La comunidad indígena de Cusay, la colorada del municipio de Fortul, denunció que varios integrantes resultaron al parecer intoxicados luego que consumieran el kit de mercados entregado por la alcaldía de Fortul. El día 7 de diciembre del presente año vino la administración de la alcaldía en cabeza de la señora gestora social y el coordinador de asuntos indígenas del municipio de Fortul a realizar unos kits alimentarios que eso venía por parte del ministerio de educación donde ellos tenían que entregarlo hace 3 meses en el mes de julio pero fue hasta el momento que se dio la casualidad de venir a entregar diferentes productos como el atún, el frijol, la leche, el café y demás productos. Estos productos vienen vencidos y aún ellos se notificó de que estos mercados no debían entregarlos de la diferente manera. Según la comunidad indígena, la administración municipal de Fortul ubicó los productos del mercado en una mesa y hacían firmar a los indígenas. ¿Qué hicieron ellos? Colocaron una mesa y en la mesa colocaron la caja donde venía el mercado y firmaban y se tomaban la foto y de una vez pasaban para la cava a reclamar el paquete y entonces yo me atreví a tomarle fotos y ellos de una vez cerraron la cava y dijeron que no iban a entregar más mercados que porque no se permitían fotos y esto. Moisés Barbosa Martínez, integrante de este cabildo indígena, manifestó que funcionarios del Hospital San Francisco atendieron la emergencia. Gracias ahorita al Hospital San Francisco de Fortul que se realizó ya los primeros auxilios como es el que venir a prestar el servicio de salud aquí en la comunidad. Entonces hoy desde aquí en la comunidad Cucela Coloral le notificamos a todas las entidades de salud y demás instituciones para que por favor verifiquen y hagan el debido proceso para que esto sea elegible, se festeje el derecho y el respeto de las comunidades indígenas. Eso era antes cuando ellos podían hacer las cosas pero ahora ya no pueden ser nosotros queremos que por favor se hagan responsables de toda esa idea o estos conocimientos que tiene la administración de la alcaldía. El líder indígena denunció que la administración municipal de Fortul recogió nuevamente todos los kits que había entregado. En el día de ayer vinieron y recogieron todos los productos que ya se habían vencido para que después ellos, como decimos nosotros, lavasen las manos y no poder sentirse culpable de los hechos que han pasado. Noticia La Lupa Araucana conoció que una comisión del Hospital San Francisco estuvo en el resguardo indígena y examinó a las personas que presentaron algunos síntomas.